El concejal de Cultura, Bernardo Ortega, junto al psicólogo y experto en MyFoodness, Darío Santos, ha informado de los cursos que el Villarrobredense va a realizar en nuestra ciudad durante los meses de octubre y noviembre. Una actividad en la que colabora el Ayuntamiento a través de la Universidad Popular, donde se pueden realizar las inscripciones en los horarios de atención al público habituales. Una forma, como señala Ortega, de apoyar desde el Ayuntamiento las actividades de vecinos de nuestra localidad que se preocupan de ofrecer alternativas a los ciudadanos. En este caso, con estos cursos sobre la gestión de las emociones y el estrés a través del MyFoodness y sobre el cultivo de la compasión que impartirá Darío Santos, que cuenta con una amplia formación y experiencia en estas áreas. Un curso que se va a impartir en colaboración con la Universidad Popular y que va a estar relacionado con la gestión emocional y la reducción del estrés es basado en la técnica, como he dicho anteriormente, de MyFoodness. Darío es una persona que ha adquirido muchos conocimientos, tanto en nuestro país, en Madrid, como también fuera de nuestro país, concretamente en Australia y en Perú. y que todos esos conocimientos que, con el paso de los años, cerca ya de diez años que lleva dedicado a esta técnica, todos esos conocimientos que ha ido adquiriendo y que ha ido empapando son los que está poniendo a disposición, en este caso y en otras ocasiones, de los vecinos de Villarroledo y que han acudido también en otras ocasiones a estos cursos para aprender, como digo, estas técnicas. Ortega anima a todos los interesados a realizar su prescripción en estos cursos que se desarrollarán durante ocho semanas y aprovechen la oportunidad de conocer más sobre estas técnicas y herramientas para la gestión de las emociones de la mano de Darío Santos. Para los ciudadanos a que realicen la prescripción que se hará en las oficinas de la Universidad Popular, igual que al resto de cursos ofertados por nuestra Universidad Popular, la prescripción la haremos, como digo, en las dependencias de la Universidad Popular y ya Darío será el encargado de contactar con todos los asistentes, todos los que vayan a formar parte de este curso, que estoy seguro va a ser el primero de muchos. Por su parte, Darío Santos agradece el apoyo del Ayuntamiento a la hora de involucrarse en satisfacer y cubrir necesidades de los ciudadanos que se están poniendo de manifiesto, dicen los tiempos en los que vivimos. Explica que con el curso sobre gestión emocional y reducción del estrés, basado en Mindfulness, se tratará de proveer y compartir recursos a los participantes en relación a qué son las emociones y cómo a través de la respiración podemos identificar cómo nos estamos sintiendo y qué hacer al respecto. Los contenidos de las sesiones van desde aprender acerca del estrés, de cómo funciona, cómo relacionarnos con nuestros pensamientos de una forma más amable, regular emociones difíciles y cultivar ciertas cualidades del corazón también, como son el perdón, el amor y la compasión. El segundo de los cursos versará sobre el entrenamiento en el cultivo de la compasión con el fin de estar dispuestos a aliviar el sufrimiento y cómo podemos hacer que los que nos rodean se sientan mejor. El programa, que ha sido diseñado por el Centro para la Educación y la Investigación en la Compasión de la Universidad de Stanford, se pretende cultivar ciertas cualidades, como son la compasión, entendida como nuestra respuesta natural para poder reconocer y junto con la intención de aliviar el sufrimiento. Los cursos tendrán una duración de ocho semanas durante todos los jueves del mes de octubre y noviembre en los que se aprenderán herramientas para cultivar condiciones mucho más favorables para nuestro bienestar, mejorando a la vez y por ello las relaciones con las personas de nuestro entorno. Podamos pasar de una forma de relación que en gran medida está basada como en la competición que podamos pasar a cooperar, que realmente reconoce que no estamos solos y podemos ayudarnos entre todos, entre nosotros, familiares, amigos, seres queridos y también ahora aquí en Villalobledo, que podamos realmente contar con nuestros vecinos y que podamos apoyarnos los unos a los otros. Darío Santos añade que está demostrado que la práctica del mindfulness ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, mejora la atención, la memoria y la creatividad, favorece el desarrollo personal, mejora el insomnio, el dolor físico e incluso previene la depresión. Asimismo, el cultivo de la compasión ayuda a aumentar la conexión social, nutre la salud, el bienestar y la felicidad y aumenta además la satisfacción con la vida, entre otros beneficios, por lo que anima a participar en estos cursos y conocer más sobre estas técnicas que cada vez están más extendidas. Los beneficios que se han encontrado en investigación, en relación a la práctica de mindfulness primero, pues se ha encontrado claramente reducción de la ansiedad y el estrés, incrementa la atención, la memoria, la creatividad, mejora nuestra inteligencia emocional, mejora el funcionamiento del sistema inmunitario, el sistema circulatorio, respiratorio, endocrino, sistema nervioso, mejora problemas del insomnio, nos ayuda a reducir también la experiencia con el dolor físico y facilita relaciones con otras personas, con los pacientes, si somos cuidadores o profesionales de la salud, por ejemplo, previene caída sin depresión, reduce causas de envejecimiento y, bueno, por concluir, pues en general la práctica de la meditación mindfulness correlaciona con mayores niveles de resiliencia, alegría y optimismo. Por último, Darío Santos explica que el día 29 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, en la Biblioteca Museo, se impartirá una charla informativa gratuita para dar a conocer estos dos programas que comenzarán el día 6 de octubre. Los cursos comenzarán el día 6 de octubre, van a ser todos los jueves de octubre y de noviembre, siendo el horario del primer curso de gestión emocional y mindfulness a las 4.30, hasta las 6.30, y el entrenamiento en el cultivo de compasión de 7 a 9, todos los jueves de octubre y noviembre, y será en la Biblioteca Museo todo esto, tanto la charla en la planta baja como los cursos en la misma Biblioteca Museo.